Miren aquí está la evidencia de los árboles que caminan, les platiqué que hay árboles que se abrazan, entre ellos se abrazan y aquí estamos viendo como dos árboles se están abrazando entre ellos. Me voy a acercar, esto es sumamente hermoso e increíble, son imágenes increíbles nunca antes grabadas, nunca había sido algo captado como esto, pero el día de hoy tenemos el privilegio de ver los árboles que caminan y aquí vemos, por ejemplo, este es un árbol hembra y este es un árbol macho o varón como le quieran decir. Y aquí vemos como ambos se han juntado y se están dando un abrazo, se están dando un abrazo, aquí vemos claramente, vemos claramente el brazo del árbol, como está abrazando al otro árbol, esto es sencillamente increíble. Muchos van a decir, Moshe, ¿es el mismo árbol? Pues no, son dos árboles diferentes, chéquense, dos árboles diferentes, son dos árboles muy diferentes. El otro, miren, tiene su raíz ahí abajo y vamos a ver cómo el otro árbol caminó hacia este árbol. Aquí está la evidencia de que ellos caminan, aquí está la evidencia, allá abajo está el árbol, su raíz y miren qué bonito. Y aquí vemos al otro árbol, cómo caminó, este es otro árbol, caminó para poder abrazar este, miren, lo está abrazando también con sus raíces, hermosísimo, hermosísimo. Dos arbolitos que se están abrazando, miren, ahí están sus brazos, ahí está el rostro del árbol, ahí está el rostro. Entonces, este es un árbol de energía femenina y un árbol de energía masculina. Esto es muy, pero muy, muy lindo, ¿eh? Es muy lindo esto que estamos captando, una de las evidencias más claras, más claras de los árboles que caminan. Ahí vemos, miren, cómo son dos árboles realmente diferentes. Si se fijan, de hecho, aquí yo ya les podría explicar cómo se dan cuenta cuando es un árbol femenino y un árbol masculino. Aquí es muy fácil de identificar, ya que, miren, aquí se le ve la forma más estética de los árboles femeninos. Y también su corteza, su corteza es más suave, miren, es más suave. Este es el árbol femenino, miren, su corteza es más suave, más delicada. Y el árbol masculino regularmente es así como este, miren, un poquillo más áspera. Así son, aparte de que hay otras cosas en las que también nos deberíamos de fijar. Ahí está, ese árbol caminó para encontrarse con su pareja. Esto es hermoso y lo vamos a analizar desde las raíces. Desde las raíces nos vamos a analizar bien este arbolito. Para que vean y no haya ningún tipo de duda, miren, ahí está, caminó y lo está abrazando, lo está abrazando con sus raíces. Y el otro árbol, pues vemos que está ahí, miren, son dos árboles diferentes que se están abrazando. Pues bueno, voy a investigar bastante bien, eh, para que la gente se dé cuenta que esta investigación que está sucediendo aquí, eh, miren. ¿Se acuerdan que había grabado un árbol que lloraba? Bueno, este le está saliendo también ahí algún tipo de líquido para que vean, eh. Que si se usen esos, bueno, son líquidos de los mismos árboles, pero el otro le salía de sus ojitos, que era la diferencia. Este árbol también, miren, ahí vemos, ahí vemos que le salía así como ese tipo, tipo agua. Entonces, este, aquí está, miren, las raíces y aquí el fenómeno es cómo es que este otro árbol caminó hacia acá para encontrarse con este otro árbol y abrazarlo. Miren, cómo lo está abrazando allá arriba con la raíz, miren, ya ven, ahí se ve muy claramente el abrazo que se están dando. Este es un mensaje de amor para la humanidad, un mensaje que la humanidad debe de llegar a entender. Hay que compartir este hermoso mensaje para que las personas comiencen a hacer más conciencia con la naturaleza, que cuiden la naturaleza, que no la maltraten, que no la hagan daño a estos seres. Porque estos seres son seres vivientes, igual que nosotros, que están aquí para ayudarnos. Imagínense, ellos nos están ayudando, les están ayudando a todos ustedes para que ustedes tengan oxígeno, tengan oxígeno. Pues bueno, vamos a, se los voy a mostrar ahora de una manera más amplia, más amplia. Ahora mismo, les voy a mostrar de una manera más amplia, aquí está, miren, ahí está, ahí están los dos árboles, ahí están los dos árboles que caminan. Vino, en este caso, que es la energía femenina, vino hacia el otro árbol para los dos reencontrarse y abrazarse. Ya después, ya después, otros días, ya no se ven juntos. Hay personas que han dicho, es que a veces los veo juntos, Moshe, pero ya después, ya no están juntos, ya los veo separados. Pues es que es eso, que ellos se dan ese tipo de muestras de amor. Tú, así como abrazas a tus hijos, abrazas a tu esposo, abrazas a tu hermano. Así, ellos también se abrazan, miren, es hermosísimo. Miren cómo se abrazan, ahí está, miren, lo está abrazando con sus dos brazos, miren. Esto es muy hermoso, algo que sin duda se debería de compartir. Ya está, se me antojó darles también un abrazo, miren. Yo también les voy a dar un abrazo a estos dos arbolitos, miren. Ahí está, se están abrazando, se están abrazando. Increíble, algo bastante increíble, un mensaje de amor para la humanidad. Un mensaje que debería de llegar a todos, que el ser humano comience a crear conciencia que los arbolitos tienen vida, la naturaleza tiene vida, que ya no hay que maltratarlos más, que ya debemos de respetar la naturaleza. Ellos están aquí, fueron creados por Dios para el servicio de nosotros, de su creación. Acuérdense que Dios se revela a través de su creación. Dios se revela a través de su creación. Y a partir de esto es como Dios se va revelando a sus hijos, a través de la belleza natural que Él ha hecho y ha compartido con todos nosotros. Ya está, me dio ganas de abrazarlos a mí también, ¿eh? Pequeños, ya me dio ganas de darles un abrazo también, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Muy enamorados, están muy enamorados abuelitos. La abuelita y el abuelito están muy enamorados, miren. Se han abrazado, miren, ahí está su bracito de la abuelita, abrazando al amor de su vida. ¡Qué bonito! Si los dos, miren, tienen sus rostros allí, mirándose uno al otro. Esto es bastante fantástico, bastante fantástico. Y más cuando te das cuenta que son dos árboles bastante diferentes y abrazándose desde la raíz, lo abraza, hasta con sus brazos. Entonces, esto es, sin duda, es algo muy especial. Es algo muy especial, tan lindo que está, tan lindo. Díganme si habían visto algo tan lindo como esto, ¿eh? Nos están mostrando cómo entre ellos se abrazan, se quieren. De hecho, se dice que hasta se mandan señales a través de las raíces, ¿eh? Ellos se hablan a través de la vibración de las raíces. Ellos se mandan señales a través de la vibración de las raíces. Las raíces son como su corazón, que está ahí latiendo. Entonces, entre ellos se mandan mensajes a través de las raíces. Entonces, después podemos ver estos maravillosos fenómenos que les estoy mostrando. ¿Por qué les estoy mostrando estos fenómenos? Porque es así, así poco a poco se va mostrando la creación. Bastante, pero bastante bonito. Espero les llegue a todos este mensaje. Compartan este bonito video para que la humanidad poco a poco vaya despertando. Todos ustedes que ya despertaron. Ayudemos a los demás a que crean conciencia, que no tengan miedo. Esto no es del diablo. Esto no es herejía. Esto, nada, nada de eso. De hecho, en serio, hasta en la Biblia dice que Dios se revela a través de su naturaleza. Entonces, esta es creación de Dios. Esto es lo que debemos de creer, miren. De amar, de cuidar la naturaleza que Dios nos ha dado, nuestra casa. Mira, miren qué bonito, eh. Chequen qué bonito se ve. Ahí están sus brazos, eh. Y lo está abrazando con los dos brazos. Es hermoso. Esto es hermosísimo. Cómo está lleno de amor este mundo. Desde aquí les mando un abrazo también a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Por crear conciencia. Por ser parte de este cambio. Y pues bueno, voy a seguir mostrándoles los árboles que caminan. El día de hoy les he traído esta evidencia. Y que digan, ah, pero ¿por dónde caminó? Pues miren, probablemente por aquí. Porque aquí se ven, miren. Ahí se ven que se han movido raíces, eh. Y no quiero ser exagerado. Pero quiero que vean, miren, miren. Aquí hay raíces, eh. Aquí hay raíces. Y esa raíz está conectada hacia allá, miren. Hacia donde están los árboles abrazados. Chequen la raíz cómo va conectada, eh. Entonces, de que se ha de haber movido, probablemente se movieron. Pero ya, aquí está pasando el humano. Ahorita ya vi que hay un camino donde están pasando máquinas. Entonces, probablemente, pues ya van a comenzar a talar árboles muy pronto en este lugar. Ya estoy viendo que ya hay caminos como un poco urbanizados. No urbanizados para gente, pero sí urbanizados para talar árboles. Árboles, desgraciadamente ya van a talar arbolitos. Pero aquí está el mensaje. Espero les llegue a todos ustedes este hermoso mensaje.